Hola a todos como aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox con locasos Y chicos ya sabéis antes que nada reventad a tope el botón de like si os gusta el vídeo Porque estamos en Fashion Friends y yo sé que es una modalidad que os gusta Uy que terrorifica por favor, está con motivo de Halloween Y el tema si no me equivoco era Natural Beauty Entonces belleza natural, somos aquí monísimos de la muerte Pues menos mal que me acordaba porque no me sale Ahora Y que me den al botón de like si quieren que siga viendo Roblox Que por ejemplo en mi canal hay un vídeo que no pasó ni de 1200 Y hay un día que no ha habido Roblox ya Si quieren que siga viendo Roblox tienen que llegar a los retos ¿Cuánto? 1500 mínimo Entre 1500 y 2000 2000 es el reto de likes 2000 es tu reto de likes, el mío es 1500 Claro, claro, el mío Vale, vale, vale A ver, belleza natural Si, belleza natural Pues tal como voy Más natural no puedo ir Ya ves, en pelotinguis Eh, bueno Casi, casi Belleza natural Bueno, yo creo que hay cosas que van a ayudar Ya verás A ver, a ver ¿Qué va a ayudar? Es que las caras del BIM me parecen basura ahora mismo Porque son muy cara loca Para, yo que sé Cara muy distinta Pero no hay caras normales Por así decirlo Son para cosas Diferentes Claro La cara más normal que hay La del Goku Casi, casi Sí Y no sé qué decirte tampoco Es increíble No sé, han puesto cosas muy chorras Ya, pero bueno Al menos son cosas que pueden distinguirte en otras partidas, ¿sabes? Ya, bueno En el 10% de las partidas La gente al menos no se estará vistiendo de Halloween ¿No? Creo ¿Te imagino? ¿Sospecho? Uno no Uno sí ¿En serio? Sí Belleza natural Y se ponen ahí todos en demonios de la vida No, pero mira, mira Otra también No sé si te lo he dicho yo Que ahora en las fechas de Halloween Todos se van a vestir De Halloween De Halloween Y de Halloween Con lo cual vamos a votar muy poquito A ver Belleza natural ¿Sabéis que me encanta este? Porque es muy natural esta cara Encima lo de hombres se han quitado Maniquís y todo O sea, hay menos ropa para hombres en el BIM Por favor Ay ¡Ay, qué monada, por favor! Déjame que me vistan menos A ver Que me quitan las cosas A ver Papas, que me las quitan Que te las quitan de las manos Me las quitan de las manos Papas Me gusta este color de pelo A ver, a ver, a ver ¿Es muy natural? Me quiero poner algo Ahí Pues yo voy muy natural ¿Qué quieres que te diga? Me falta Esto es feo Esto, por ejemplo ¿No? ¡Uy, qué monada! Quiero una parte de arriba mejor Por favor Por favor Voy muy mona Así Yo creo ¡Hala, pues así voy yo! Porque soy así Natural ¿Pero con esto o con esto? A ver, me voy a poner una bolsita de caramelo de Halloween Aunque sea No Ya que estamos en Halloween Una bolsita de caramelo Y la bolsita de caramelo de Halloween En naranja Bueno, bueno Pues yo ya he terminado Diría, ¿eh? Vale, vale, vale Yo creo que ya Hombre, si pudiera ponerme quizás Algo en plan No, no, no Si me las ponen en cuenca No gracias Si se pusieran donde se tienen que poner Todavía A ver Uy, no, 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 no Demasiado grande Es que pena Me gustaban las gafas Quería haberme puesto alguna Pero va a ser que no puedo Pues nada Así de natural Que me he quedado yo ¿Vas a estar de natural? Pues sí, oye Vaya No make-up No pelo de colorines Y no pintura O sea, no pintura Ya lo he dicho No make-up ¡Mírame! Ay, por favor Qué natural Que voy con mi ponchito Y todo Mi pañuelo así largo por encima Con mangas Con mi bolsito ¡Ay, qué monada! Por favor ¡Hola! Hola, natural Te veo tan natural Que tu pelo es totalmente natural Que sí Tengo el pelo lichito así peinado Super mono Ah, te has peinado, eh Hombre, claro Bueno, venga Natural Sí, sí, sí Sí, sí Mira el Halloweenero este De verdad que qué sentido tiene Dicen Natural Disaster Este es natural disaster Un desastre natural totalmente Madre mía Sí, sí Es totalmente Nada, de esta fecha ya lo sabes Van a ir ahí Halloween a tope Pues bueno, pues no voto Si tampoco me causa ningún problema ¿Qué quieres que te diga? Ay, mira Esta chica va súper natural La verdad Lo que no, 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 no Es el pelo Si llega a tener Porque hasta la carita con pequitas Y todo es súper natural Lo único que le falla Es el pelo Que nadie nace con un pelo morado Lo siento Ya Pero Pero el resto me gustaba mucho, eh A ver Esta chica La ropa va bastante bien El sombrero bien El pelo bien Pero la cara va muy maquillada Por lo tanto Deja de ser un tanto natural Es una pena Pero No va mal, ¿vale? Comparado con todos estos Que están poniéndose de Halloween Pues como que no Esta va bien A ver Otro chico Invisible, por cierto Natural como la madre naturaleza Oye Ya ves Invisible Como cada vez hay menos naturaleza Pues Me encanta ¿Qué ha pasado aquí? Es que justo he visto Que se ha desconectado Uno de la lista Ah, pues ahora lo paga a ese Eh, aquí voy yo Ah, ya ves Guapo por naturaleza Hola, ¿qué tal? Pero tú vas a lo chulo A lo chulo Bueno, tienes mechas, eh En el pelo Que pagan solo los reflejos De los focos, chiquilla No, no son los reflejos De los focos Solo los reflejos Ay, qué bueno Los reflejos de los focos Dice A ver, tú hablas demasiado Yo solo quiero verte la ropa Persona que pone mucho texto Persona que No, no, pero mira Ropita natural Pelo un poco El pelo tan, tan arreglado Me sobra Tantas ondas Eso ya deja de ser natural Porque te lo has hecho Con una planchita Con un secador Por lo tanto Mala suerte Uy Y el sombrero de bruja Y la cara que tiene No es muy natural Lo siento Esta chica No me gusta tanto O sea Natural Encima Los brazos estos Esqueléticos Tampoco es muy natural Que digamos Bueno, no es muy natural A ver Es Ay, mira ella Mírala Con su sombrerito Su peinado Normalito Un poco despeinada Oye, me gusta un montón No lleva nada de maquillaje Y la ropa Está bastante bien Esta chica va muy bien Esta me ha gustado Pues sí, está muy bien Se lleva cuatro estrellitas Yo le he puesto cinco Porque no le veo ningún fallo Ay, a mí cuántas me has puesto Cuatro porque tenías mechas Lo siento Ay, por favor Lo siento Pero las mechas No son naturales Ay, mira los tres Que mejor vamos A mi punto de vista De vista de punto Wuhuuu Mírala Pues me ha gustado Me ha gustado el top Me ha gustado Bueno, vamos a ver los puntos Bueno, han habido poquitos Eh... Sí, por no decir Que no han habido puntos Realmente yo creo Que deberían de haber habido más Porque íbamos bastante bien Casi todos Es que ya no te digo De haber el doble Es que debería de haber habido El triple de puntos Pero yo no digo ya Para uno, para otro No, no, para todos en general En general Solo habían dos personas Que iban Dos Sí, creo que dos personas Que iban con cosas de Halloween Y que por lo tanto No tienen nada que ver Con lo que estábamos haciendo Pero el resto creo que íbamos bastante bien Uy, un saludito Para New Salomón Oh New Salomón me está vendiendo Últimamente muchos dibujos En plan de fusiones Locasín y eso Y están súper chulos Muchas gracias Y un saludito para ti Y para el Abril ¿Cuánto tiempo? Mírala aquí con la camiseta Y vestida de Super Saiyan, eh ¿Qué te parece? Hombre, pues Una Saiyan en todas reglas A tope, como tiene que ser Por supuesto Vale, pues vamos a ver Que nos toca en este último Eh Concurso de belleza De modelaje De fashion Va a tocar la victoria mía Y por favor A ver ahora con suscriptores Que ellos ya votan mejor Y más A ver, a ver Yo creo que los suscriptores No es que nos voten a nosotros Uy, un saludito también Para Andreita Que está aquí Con una camiseta de Nip City Mírala a ella Solo que sabe lo que decimos Muchas veces Que decimos Que a la gente Se le vote justamente No que nos voten a nosotros más No, que voten a todo el mundo Que de verdad se merecen Exactamente Si nosotros nos merecemos Tres estrellas Y otros cinco Pues también Totalmente normal Ay Otra vez volvemos a hacer Los malotes de turno Pero que no sea de que Ay, como yo quiero ganar Al resto no le voto nada Y así yo gano No, porque todo el mundo Hace lo mismo Al final va a venir una partida En que sean las puntuaciones Iguales 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Iguales todos Porque todos Se votan a sí mismos No, si es que No se pueden votar a sí mismos Pues entonces No votan a nadie Y ya está De que den una estrella Ninguna, una, ninguna Y al final se quede el tema Pues así A ver Es que a mí me gusta mucho Este peinado En plan para ser Vale Somos los malotes De los malos, ¿no? Exactamente Yo voy a ser el malote Que le hace bullying A los malos, ¿vale? Yo voy a ser El anti-bullying El Robin Hood De los bullying Eso, eso me ha gustado Los bullying hoots Los bullying hoots Este también tiene cara de malote Esta, esta Es que esta cara me encanta En plan de Soy más mala que la peste Y mira que la peste es mala Que te tira para atrás Vale Entonces Te tira para atrás, ¿eh? Y tanto La pest La pestilencia La pestosa Vale A ver Un peinado De malote Ajá Soy el malote Del instituto Soy el malote Del insti ¿Del insti? Que queda más de malote Eso, ¿sabes? Eso queda muy de malote Del insti Soy el malote Del insti Con esta ropa De malote Yo me maloteo Tú te maloteas Él se maleteaba Yo me maleteé ¿Quién será? El maloteador Que te desmaleteé ¿Quién desmaleteador? Ahí Ahí ya te ha sido un poco Lo siento Chaval He maleteado a todo el mundo ¿De qué hablábamos? No, te has maleteado tú solo Yo ya No sé Ah, que ayer llovía No, ayer no llovía No, ayer hice fresquillo La verdad Ay, la verdad Que bien se estaba Encima ahora que me ha llegado Mi ciudadela nueva De Hasta ¿Qué ganas tengo De la temporada No, por favor? Ah, es verdad Oye, a ver Yo quiero llegar a un sitio Pero estoy dando vueltas Sin saber a dónde voy Realmente Ya me he ubicado Un poco mejor ¿Vale? Decirle a Cristal Que vea conmigo La segunda temporada Que vio la primera Y realmente A ver Algo le llamó la atención Porque me preguntaba cosas y todo No, porque si no No me entero Y ver una cosa Que no me estoy enterando de nada Pues como que no, ¿no? Ponedle por los comentarios Hashtag Cristal Vea la segunda temporada Con locazos Si Si llegamos a 5.000 likes En este vídeo Lo veo 5.000 likes Vamos a por 6.000 Para que vea la segunda Y cuando salga la tercera también Aseguramos ya todas Por si acaso, ¿no? A ver, te diré A ver Es que yo quiero solo Un complemento Que no encuentro Ay, soy este Tengo que ganar Soy más malote Que los malotes Ay, me encantaría ir así Pero la verdad Es que no me pega nada Y encima el pelo Lo camufla mucho Soy locazo El malote Qué pena El maloteador Que te malotea Buen maleteador Será Maloteador Es que Quiero esto Pero es el pelo Es que se fusiona Esto es lo que deberían de arreglar En Fashion Friends A ver, me pongo el traje de chica de leopardo Qué mala Y tocachas Qué malota Soy una malota que flipas Soy una maloteadora Sí, sí Yo lo veo Tú lo ves Ella lo ve Nosotros nos vemos Ella lo ve Esta parte de arriba De Drácula Es un poco extraño Todo, ¿no? Ah, la otra vez me puse este Bueno, yo creo que ya está Estoy lista Yo creo que estoy Soy candidato Como para intentar Llegar a ganar Candidato Otra cosa es que luego Llegué la decepción Y nada Bueno, pues yo también Soy candidata A lo mejor no voy Eh, súper chupiruli Pero voy muy bien La verdad No sé Me he inventado un poco Lo de chupiruli Eso, ¿vale? Ay, mira esta A ver Está un poquillo A ver Vamos a investigar El cuchillo bien Lo del sombrerito Con el pañuelo Delante de la cara Bien Pero Las alas Y la ropa No me dicen mucho La verdad Así que por el sombrero Y el cuchillo Pues Dos estrellitas A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... ¡Uh! Este va... ¡Ostras! ¡Ha desaparecido! Es tan malote Y ha venido Fasca y adiós ¿Ah? ¿Quién era esta persona? Por favor Ha venido Fasca y adiós Sí, sí, sí ¡Uy! ¡Mira Olabril! ¡Ostras! Olabril ¡Qué miedito das! ¿No? ¡Madre mía! Pero... A ver Una cosa es que se hay malotes Y otra cosa es que se hay ya Asesinos o banderos O... O... O kinkis de estos ¿Sabes? Olabril va bastante bien ¡Que te pincho! ¡No! ¡Olabril! ¡Que te pincho yo a ti! ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Mírame! Por favor Yo acabo de venir De una matanza Que flipas ¿Cierto? No es muy... Me parece cebajo Un poco lo del cuchillo Es que... Hemos dicho malo Que no asesinos ¡Tío! Es que es muy bully Es muy de malo Hombre, es muy de malo Ya es de... Ya es de... Ya es de... Pasado el límite De lo que pedían ¿Sabes? A la mira esta Se están sobrepasando El límite De lo que pedían No Porque nosotros vamos a... A lo... Exagerado de todo Pues no Este me gusta también En la vida hay muchos medios Este me ha gustado bastante Sí, sí Tú Que te pego con mi cuchillo Ve Ella no va a cuchillar Ella va a pegar con el cuchillo Ah, claro, claro Y el cuchillo cuando te pega No te hace nada Si le das con la parte de atrás, ¿no? Mira, mira lo Pero, a ver Es que también en los colegios ¿Por qué parece un simson? Encima en el colegio Con un cuchillo Pero por favor Pero a ver Que... Que... En un colegio típico De... De... De estos chungos ¿Quién no va con la navaja? Por favor De todos lados Ser decentes y buenas personas Mira, a ver Esta chica me parece muchísimo mejor Que las han salido antes Yo la veo ahí, eh A ver Que si los otros No llevaran cuchillo También estarían Y... Y a qué pinta... ¿Qué pasa? Y qué pinta entonces El... El féretro ese Como se llame Porque da rollo De... Da mal rollero Pero no es para matar a nadie, chaval Esto no mata a nadie Pero yo también puedo decir Que mi cuchillo Era para dar mal rollo Y no para matar a nadie No, y no toquen a mal rollo, ¿sabes? Yo... A ver No traigo a ver Si es que No vas a hacer daño La gente solo se asusta por verte Claro, claro, claro Claro Este mira Ostras, hasta los dientes, ¿sabes? Y por... Lo que me gusta un montón Es el sombrero Porque es en plan de... Soy rebelde, ¿sabes? No sé Me gusta el sombrero Mmm... Las antenitas te pierden mucho Porque hacen más en plan de... ¿Qué cuqui? Aunque sean de calaveras Lo siento La cara y eso va bien Pero las antenitas lo quitan todo ¿Qué le vamos a hacer? 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 Así, así, así ¿Te ha vuelto loco? No Ahora cuando gane, sí ¡Poquito! ¡Míralo ahí! Lo que no... Yo no entiendo tu bastón De verdad que no Malo Este pincho A quien no le dé el like al vídeo Lo pincho Malote Qué poquitos puntos igualmente Sí, sí 14 puntos tú antes ganando 14 puntos yo ahora ganando Capaz que como Roblox se ha actualizado Que ayer no pudimos jugar por eso Puede ser que los puntos Estén contando de manera extraña O algo Vete tú a saber Llevan contando toda su vida Ya ves No sé cómo va la puntuación En Fashion Fantasy Así que por aquí Lo vamos a ir dejando En el vídeo de hoy Y nada Ya sabes Que si te ha gustado Líqueme y déjame un comentario Adiós Adiós Adiós